Música Música Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi familia por ti se planta en este lugar Y mi familia agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra comienzan a las Y me lo juegues con mi honra en tu parrandero Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y me lo creyendo con lo oscuro y lo nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!